Bien, ya empezamos con la última parte, la última sección, que en este caso es Would, Should y Could Y esta... las clases pasadas están en Youtube, sí que están en Youtube, Luis, mira, te paso el Youtube aquí También la he posteado hoy en mi página de Facebook para que podáis ver La playlist, porque después he hecho una playlist con todas las clases de inglés, con las clases pasadas Pero bueno, vamos a ir con la última parte final que es Would, Should y Could Son tres palabras que mucha gente me ha dicho que confunden muchísimo y que les gustaría entender la diferencia entre ellas, ¿vale? Y sí que es un poco complicado entenderlo de manera básica, así que voy a ir un poco más lento con esa sección Y ya que es la última, voy a dejar este vídeo a ver si la gente lo puede usar como referencia, ¿vale? Vamos a empezar con Should, que es la más fácil de explicar a mi parecer Vale, Should indica deber, traduce literalmente a deber, indica necesidad o deber, ¿no? Recordar que el pasado es el pasado del verbo Shall, ¿de acuerdo? Esto es el pasado del verbo Shall, pero se conjuga mucho con verbos en sí, ¿vale? Se usa para introducir un verbo o no, se usa antes que un verbo, ¿vale? Para tenerlo más simple, para indicar el deber, ¿vale? Y se usa la siguiente manera, puedes indicar un deber directo o sea social o instruido, ¿de acuerdo? Que puede, por ejemplo, decir, you should go to work tomorrow, deberías ir a trabajar mañana Por ejemplo, en este caso el deber es el hecho de que tú tienes el deber de ir a trabajar Entonces tienes que ir a trabajar, es tu obligación, es una necesidad, es tu deber ir a trabajar Así que you should go to work tomorrow, deberías ir a trabajar mañana, ¿se entiende? Es un deber, es necesidad, obligación, ¿vale? También se puede usar para dar consejo de manera asertiva Asertiva refiriéndose a una manera muy fuerte, ¿no? Con potencia Pero, por cierto, estaba viendo una serie cuando se dijo O.T.S. funny, lo tengo como es curioso It's funny, lo tengo como es curioso, ¿está bien? Sí, extravidad superior It's funny, funny también puede referirse a curiosidad It's funny thing puede ser una cosa curiosa, también Es una definición de funny, también es curioso Pero bueno, yendo a la sesión Como veis, indica deber, pero también puede indicar para dar un consejo de manera fuerte I think you should pursue your career as a musician Creo que deberías perseguir tu carrera como músico Creo que deberías hacerlo No es que tú tengas la obligación de hacerlo, ni la necesidad tampoco Pero creo en ello de manera tan vehemente, de manera tan asertiva, de manera tan fuerte Que creo que deberías hacerlo, ¿no? Es un poco contradictorio, porque creo que indica duda Pero deberías indicar decisión, ¿no? Confianza, es similar en inglés I think you should Es una manera de indicar que tú es un consejo Que no es 100% correcto Pero que estás muy seguro de tu consejo Por la razón que sea Entonces es importante decirlo de esta manera Should, muy fácil para entenderlo, ¿no? Deber directo, deber Necesidad, obligación O un consejo muy fuerte Would es quizá la parte más complicada ¿No? Would sí que es un poco más complicado Porque no es una traducción literalmente Literal al español, ¿vale? La traducción más literal al español Sería el condicional La forma condicional O Subjuntiva de un verbo ¿De acuerdo? Ahí está Es el pasado del verbo will También recordemos eso Y siempre se conjuga con un verbo Igual que la última vez, ¿no? Se conjuga con un verbo Igual que el verbo haber En español es más Español A veces podría usarse como el verbo haber Es un verbo complejo Pero bueno En este caso Se puede indicar para Para decir varias cosas ¿Vale? Se puede empezar para El would Se puede usar para indicar Deber directo con condición ¿De acuerdo? Como dije Siempre es condicional Entonces I would do my homework If it was not raining Haría mis deberes Si no estuviera lloviendo En este caso Estás indicando Que tú ibas a hacer tus deberes Que te ibas a hacer los deberes Que es un hecho Que iba a ocurrir Pero que no ocurrirá Por tal razón En este caso Esta es la razón If it was raining ¿No? Si no estuviera lloviendo Si diseccionamos Esta frase En inglés Veremos Aquí estamos La condición Y vamos a subrayarla Que me olvidé De subrayarla Pero bueno Quería subrayar Todas las condiciones Pero me olvidé Y aquí vamos a subrayar La condición de español Que si no estuviera lloviendo Y que os fijáis ¿No? Would En este caso El sujeto está omitido En español Así que no importa Would sería Do my homework O sea En este caso El verbo Sería el equivalente A would do Y esto sería el equivalente De haría Pues el objeto directo Que es my homework O sea Que vas a hacer Tus deberes Y luego es la condición Recordemos que would Siempre tiene que incluir Con condición ¿No? Algún tipo de condición A veces la condición Siempre puede ir omitida Pero siempre existe Una condición Quieras o no En la frase Y would Como dije ya Sirve de la forma Sirve para crear Un condicional O subjuntivo En inglés Entonces Would Se puede usar Para dar consejo En este caso Un consejo Un poco más Menos asertivo Con menos decisión ¿Vale? Con menos confianza Y en este caso Como dije ya Se acostumbra A omitir Perdón La condición Ya que se sobreentiende Y esta es la única vez Que veis omisión En frases en inglés Por ejemplo Es muy común en inglés decir I'd totally apply For that scholarship I would Eso es I would Por cierto No voy a cambiar Pero es I'd Porque es muy común decir I would totally apply For that scholarship ¿Vale? En este caso La frase Es Yo aplicaría Para conseguir Esa beca Vamos a poner La condición Bajo Ahí La frase Se traduciría Para yo aplicaría Para conseguir Esa beca ¿Vale? Pero yo aplicaría Si fuera de contexto No se entiende del todo En inglés Si se entiende perfectamente Que es I would totally apply For that scholarship Yo aplicaría Para esa beca Si fuera tú Se sobreentiende Se sobreentiende Que aquí Aunque no lo digas Está Está ya implicado Porque El contexto También puedo decir otra cosa O sea Podría ser si fuera él Podría significar Si fuera Si fuera Si tuviera la oportunidad Etcétera Pero la condición Siempre viene implicada Por sea Por el contexto O por lo que sea Y sigue siendo correcta Y la condición Está implicada Igual que en un condicional En español Se Se A veces se omite La condición Pero se sobreentiende En inglés Se hace lo mismo Y en este caso Para el condicional Para el inglés Se hace I would Y para dar un consejo Acostuma decirse If I were you O sea Si fuera tú Por eso el consejo Si yo estuviera En tu posición Posiblemente También para hablar De manera hipotética Sobre lo mismo ¿De acuerdo? Una vez más Somite la condición Y hablas de manera Hipotética Yo tendría demasiado miedo Como para caminar Por el parque Durante la noche Si fuera Una persona Que estuviese En esa posición O sea En este caso I would be too afraid To walk in the park At night If I were you If I were him Si yo fuera tú Si yo fuera esa persona Que está caminando Por el parque Durante la noche A mí yo tendría demasiado miedo Para hacerlo Así que yo no lo haría Pero Él sí lo hace ¿Sabes? Es una manera hipotética Es I would Se usa mucho Para ponerte En la posición De otra persona ¿No? Es el hecho De Esa condición De yo estar En esa otra persona Entonces si no se usa De manera condicional Para decir una condición Muy Muy concreta Muy literal Se usa de manera Un poco más abstracta Para referirse A la condición De si yo fuera tú Si yo fuera él Si yo estuviera en esa posición Si yo Tal y cual ¿Sabes? Referirse de un poco De manera hipotética O para dar consejo Y así se usa mucho Would En español En inglés Y es muy similar A como se usa El subjuntivo Bueno Más que nada El condicional En español Que se usa más De similar a ellos Bien Ya vamos a por la parte final La palabra final Que es la más simple Que es could Y es solo poder Es el equivalente De can y may Es solo para indicar capacidad Se puede indicar capacidad física Por ejemplo There's no way I conduct a car No es posible Que yo alce ese vehículo Para Siempre acompañar el verbo Como me estás viendo aquí Una vez más ¿No? Acompañar un verbo Pero se puede traducir En español Si necesidad de un verbo Como veis No es posible Que yo alce ese vehículo No tiene nada que ver Con there's no way I conduct a car No se usa El mismo verbo Bueno Se usa el mismo verbo Pero se usa de diferente manera Entonces La traducción no es literal En español Pero Si que se Conjuga siempre con un verbo Al igual que Would y Should Siempre acompañan un verbo En este caso Siendo lift Pero bueno There's no way I could lift that car No es posible Que yo alce ese vehículo Capacidad física Para indicar la capacidad mental También se puede decir O sea I don't think software engineering Is something I could do No creo ser capaz En ingeniería informática Como veis aquí Otra estructura Completamente diferente A lo que hemos visto antes Traducida Pero que significa Literalmente lo mismo Que es could Entonces Tiene muchas traducciones Posibles Could Es cuando habla de capacidad Y también puede indicar posibilidad I don't think software engineering Is something I could see myself doing No he ido haciendo Ingeniería informática El hecho de que algo Sea imposible Pues you can't do that Entonces You could not do it Para el pasado Obviamente Entonces Para indicar posibilidad No el hecho de que Tú tengas la posibilidad De hacer algo O no tengas la posibilidad De hacer algo Es eso Capacidad de hacer algo O no Y eso es could Y para acabar ¿No? Tenemos una frase Un poco más larguita Para que entiendas La diferencia Entre Entre las diferentes cosas ¿Vale? Y me parece que Incluye muchas Y veis que Están destacados Para que puedas Leerlos en vuestro tiempo libre Para que no tengas dificultades Y es así If I could Would I? More importantly Should I? I mean If I could achieve it It would be a fantastic Endpoint to my career But should it be The endpoint to my career? Could I just not Continue working forever Or would that end up As a terrain wreck? Now back to my main point It is not a question Of whether I would But rather if I should However if I could not do it Then this whole thought process Would be pointless Ah the things I would do If I could predict the future Would I though? If I could that is Would I? Or rather should I? If I could do it Lo haría si pudiese Si pudiese lo haría O más bien debería Diferente entre Diferente entre could y might Might es más similar a would Might es que podrías Might I do that, might I not O sea, podría hacerlo Pero could es literalmente indicar capacidad De tú puedes o no puedes Se puede usar de manera intercambiable Pero could es para indicar capacidad Mientras que might es solo duda Might indica duda, de que no sabes si vas a hacer una cosa o no Pero could significa Que tú estás diciendo que tú puedes Hacer esa cosa Y en esta parte final vamos a ver los diferentes usos Para que podáis entender la diferencia If I could, si pudiese Indicando capacidad física Would I, lo haría Si estuviese en una posición donde pudiese O sea, aquí es la condición Condición Y en este caso Se usa De manera hipotética Para hablar de manera hipotética Con una condición Más importante Debería El hecho de Dar consejo En este caso Dar consejo a uno mismo ¿No? O el hecho de Bueno Se puede interpretar de esa manera O del deber social Que pueda tener Ambos Quiero decir Si Si pudiese conseguirlo If I could achieve it Si pudiese conseguirlo Si fuese capaz En este caso se refería A para indicar posibilidad ¿No? Ah, perdón Para indicar la capacidad mental Que se puede conseguirlo ¿No? O soy capaz de conseguirlo Sería algo fantástico ¿No? Sería algo fantástico Si pudiese conseguirlo Una vez más Un caso hipotético Pero debería ser El final de mi carrera Una vez más Dando consejo a uno mismo Eh Sería posible Indicando una vez más capacidad En este caso Indicando la posibilidad ¿No? Eh De continuar trabajando Para siempre O acabaría eso Como un Como un desastre De manera desastrosa En este caso Eh Wood Se refirió Una vez más A la A la condición ¿No? De Eh Al momento hipotético Si eso ocurriese Si yo continuase Trabajando para siempre Acabaría de manera desastrosa Una vez más Hipotético Eh Bueno A mi punto principal No es una cuestión De si yo debería hacerlo En este Eh Si yo lo haría Si tuviese la opción Yo lo haría Una vez más Capacidad física O perdón Una vez más Indicando posibilidad Pero más bien Si debería Estaría indicando Deber social O ético Eh Obligación Una vez más Si pudiese Capacidad De posibilidad Eh Perdón De capacidad mental O física Vaya Dependiendo de lo que se refiere a este contexto If I could not do it And the soul Fathers will be pointless Eh Todo este proceso mental Sería Inútil Si yo no pudiese hacerlo Una vez más Capacidad hipotética Ah Las cosas que yo haría En este caso Hipotética Si yo Pude ser predecido el futuro Entonces En este caso Capacidad física De poder predecir el futuro Futuro o mental Vaya Capacidad Y si yo Pude predecir el futuro Las cosas que haría Indicando una vez más Caso hipotético Pero lo haría En realidad Una vez más Eh Eh Deber directo Condición Y Si pudiese Eso Quiero decir Si pudiese En este caso Capacidad física Lo haría Una vez más Hipotético O más bien Debería Deber social La obligación Y con esto Entendemos Todos los usos Una frase enorme Para practicar Esta frase es buena Para practicar Para que la leáis Y entendáis Todos los usos Pero así Puedes rever el vídeo Y decir A qué se define Cada una Cada una Y solo para acabar el vídeo Porque me preguntaron Y no quiero hacer una casa entera Para ella Code y Might Se usan intercambiablemente Eh Vale Entonces Code solo indica Capacidad y Might Duda Pero esa es la La diferencia principal Principal entre ellas Pero se puede usar De manera Intercambiable Y con eso ya llega la casa Acaba la casa de inglés Número 4 De Darklight Así que con eso Ya cerramos Ha sido un placer I de D3 Taxbra Agreg impres Rush 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 Sham